Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y quédate bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Viajes y Turismo al Día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los unos consejos para elegir a una agencia de viajes online. Por lo general, en nuestro portal recibimos muchas consultas sobre, mira, esta agencia, han escuchado hablar de ella, me recomiendan esta agencia, etc. Entonces, aquí vamos a compartir algunos consejos prácticos que puedes utilizar tú para evaluar si una agencia de viajes online, digamos, puede ser recomendable o puede ser confiable. Vamos con el primer punto, el primer punto que son las referencias. Y aquí creo que es muy importante. Siempre es pedir referencias a otras personas o referencias de clientes de esa agencia de viajes online. Ten en cuenta que esa agencia, si tú tienes dudas, es porque no la conoces y siempre es bueno conocer testimonios de otras personas. Pero es importante destacar que esos testimonios no tienen que ser fabricados, tienen que ser reales. ¿Cuál es una buena forma de constatar testimonios reales? Bueno, que tú constates, que tú leas, veas una foto y veas un texto. Eso no quiere decir que sea necesariamente verdad, porque es un testimonio falso. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues tendrás que corroborar que esa persona realmente exista. También puedes pedirle referencias a esa propia agencia, que te dé número y nombres de personas reales, a las cuales tú puedas contactarles y hacerles preguntas en el caso que tengas dudas. Ahora, si la agencia online es más o menos conocida, va a ser más fácil poder pedir referencias. También si tienes algunos amigos, familiares o conocidos o gente en común que haya tenido alguna experiencia con esa agencia, puedes preguntarles y puedes pedirles referencias de esa agencia. ¿Cómo es esa agencia? ¿Qué tal es el trato que da? Etcétera. El siguiente punto está en lo que corresponde al precio. Y aquí, generalmente, muchas personas cometen el error de escoger siempre a una agencia por el precio más bajo. El problema de este criterio es que es tomar en cuenta que el precio bajo es un arma de doble filo. Porque ya de por sí, al tener un precio bajo, ya estás sacrificando algo, me dejo entenderlo. O sea, sabes que algo en el servicio, si bien puede haber una promoción vigente y todas las aerolíneas, hoteles, etcétera. Cualquier producto turístico tiene periodos de ofertas. Eso se entiende. Debes tomar en cuenta que muchas veces los precios bajos son utilizados por agencias inescrupulosas para captar o cazar gente, digamos, ¿no? O captar personas incautas. Entonces, aquí hay un principio que es bastante elemental. Es de que si algo es muy barato para ser cierto, lo más probable es que desconfíes. Una cosa, y aquí tienes que diferenciar las ofertas. Una oferta que proviene, digamos, de una marca reconocida a nivel global y que estás comprando directamente con la persona, puede ser confiable, digamos. En este caso, no sé, pues si tú ves una oferta del propio hotel, en la propia página de hotel, la propia aerolínea, tú puedes llegar a la conclusión que esa oferta es más confiable. Mientras que si esa oferta quizás la ves en una agencia que no conoces, lo más probable, en este caso, esa oferta jugaría en contra, ¿no? Porque más corres el riesgo. Quizás lo más lógico es que te cobren un poco más o quizás la oferta no sea tan drástica. Porque ten en cuenta que, lamentablemente, el precio bajo es un arma para capturar a personas incautas, ¿no? Estamos hablando en el caso que la agencia sea una agencia ilegal o que simplemente tenga actividades ilícitas. Entonces, la forma más fácil de engañar es ofreciendo un precio bajo. Entonces, el tema del precio bajo, ojo, al momento de evaluar a una agencia online, no es un factor que debes tomar en cuenta. Entre el precio más bajo sea, es peor. O sea, el riesgo aumenta. Porque más posibilidades hay que veas que eso no corresponde o que simplemente sea falso o que simplemente busquen, digamos, bloquear tu juicio simplemente por el precio. Entonces, yo sacaría el precio en esta variable y yo diría incluso que entre más bajo sea, más tienes que revisar a esa agencia. No lo tomes como algo confiable. Otro punto, por ejemplo, que puedes hacer es revisar la web, ¿no? Si es una agencia online, se supone. Entonces, claro, muchas agencias, digamos que inescrupulosas o digamos que no son agencias, utilizan la parte online como para confundir a la persona, ¿no? Como no hay instalaciones físicas, utilizan la parte online. Ahora, esto no quiere decir que todas las agencias online sean malas. Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que para tu evaluar una agencia online, no puedes utilizar los mismos criterios que para evaluar una agencia física o presencial. Una agencia física o presencial es más fácil, digamos, corroborar datos porque tienen que tener una licencia de funcionamiento, tienen que tener una razón social. Mejor entender, ¿no? En cambio, la parte online tampoco es que sea difícil. Simplemente que tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente muchas personas ven la parte visual, ven la página y dicen, bueno, entonces es que la agencia debe ser legal, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. O sea, tú no puedes evaluar algo de una forma tan superficial. Evaluar una empresa por la página web, por cómo luce visualmente, es como decir que una persona tenga o no tenga antecedentes penales solo por ver cómo se viste. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? O qué es honesto o qué no es honesto de acuerdo a cómo se viste. O sea, son criterios totalmente desfasados. O sea, no corresponde una cosa con la otra. Si tú realmente quieres ver si una persona tiene o no tiene antecedentes, bueno, tendrás que ver su registro de antecedentes penales. O sea, cosas más concretas. Mejor entender cuántas denuncias policiales tiene, cuántos antecedentes. Mejor entender, ¿no? Por ese lado. Entonces, ¿cómo se evalúa una página web? Bueno, hay varios indicadores que puedes utilizar externos que, si bien no son exactos, te pueden dar cierta referencia. Por ejemplo, el primero es lo que es el indicador que se llama Alexa. Alexa, acá está acá que no me refiero a Alexa, al asistente de voz de Amazon, sino me refiero a la herramienta Alexa de Amazon también, que mide la relevancia de los sitios web. Es un indicador externo que se puede ver desde el navegador. Puedes instalar esa barra o ese medidor que se llama la barra de Alexa o Alexa Toolbar. Tú vas a alexa.com slash toolbar. Es una extensión para el navegador. Bueno, si utilizas Google Chrome, puedes instalarlo. Y una vez que instalas esa extensión de Alexa, tú con tu navegador entras a ese sitio web de esa agencia y tú vas a ver un número. Ese número, entre menor sea, es mejor. Por ejemplo, si es una página que tiene, digamos, un número, digamos, de 100.000, 200.000, 300.000, quiere decir que tiene cierto tráfico. No está abandonada, no necesariamente nueva, pero tiene cierto movimiento. Ahora, si ese número, digamos, es de un millón o 900.000, digamos, o más de un millón, quizás esa página recién la han creado o no tiene movimiento. Mejor entenderlo. No tiene tráfico. Mientras que si la página quizás está un número bajo, que es, pues, no sé, pues, 30.000, 20.000, es una página relevante. Generalmente, cualquier empresa que tenga menos de 100.000 ya es un sitio web relevante. Que entre 100.000, digamos, no sé, pues, a 500.000 tiene algo en movimiento. Y si tiene más de un millón, es un sitio que es nuevo o que quizás es antiguo, pero que no tiene tráfico. Entonces, aquí viene el primer indicador. Ojo, no quiere decir que un sitio que tenga poco tráfico en el centro es un sitio que te hagan estafar. No, pero ya la lógica te dice que si es una agencia online que casi no tiene tráfico o que recién se ha creado, incluso si ni siquiera marca nada en Alexa que dice que el sitio recién lo han creado, ya es un paso para que desconfíes. Aquí no se trata de ver si el sitio te gusta, si la parte de diseño, la parte visual. Olvídate de todo eso porque eso no tiene nada que ver. Acuérdate del ejemplo de la ropa que te dije. O sea, tú no puedes evaluar a la persona porque se compró ropa de marca o porque la ropa te gusta. No, tú tienes que irte a datos concretos. Entonces, en este caso del sitio web, si el Alexa es muy alto, digamos más de un millón, ese sitio es muy nuevo o tiene muy poco tráfico. Por lo tanto, es una primera señal de alarma porque no tiene lógica que es una agencia online sin movimiento y sin tráfico. Eso que quiere decir que es un sitio creado nuevo. Generalmente los sitios que tienen problemas con la ley, etcétera, demandas, van cambiando. Van cambiando dominio, van cambiando sitios y es normal que hayan esos sitios nuevos. Entonces, puedes ver lo que corresponde a la Alexa y también de forma secundaria puedes ver el movimiento que está en sus canales online. Por ejemplo, esa agencia tendrá una página de Facebook, tendrá una cuenta de Instagram, tendrá un Twitter, si tiene. Acá no se trata de que eso es otro problema, ¿no? Mucha gente dice, no, entonces, así como yo veo, por ejemplo, la parte de diseño, las imágenes que me gustan. Bueno, en redes sociales yo veo la cantidad de seguidores y si tiene más seguidores es que es confiable. Tampoco, porque la cantidad de seguidores tú la puedes inflar de forma artificial. Eso no tiene nada que ver. Cuando yo digo que te enfoques en las redes sociales es que veas la actividad que tienen. Por ejemplo, si publican diariamente o cada dos días o tres días, hay cierta actividad. Ese es un buen síntoma, ¿no? Si tienen un blog y ese blog publican cada cierto tiempo, también es un síntoma positivo. En cambio, si tú ves que la red social no publica hace un año o hace seis meses, o el blog no publica hace un año o seis meses, ya es un signo de alarma. Mejor entenderlo. Ya ahí no hay movimiento. Otra cosa es tomar en cuenta es de que en esa red social posiblemente puedas ver una sección de calificaciones o puedas ver comentarios de personas. Entonces, es obvio que si ves un montón de críticas, cosas negativas que van diciendo, entonces ya es otra señal de alarma. Por supuesto que este indicador ya es un poco más secundario, porque aquí, digamos, existe la posibilidad de que la empresa tenga tiempo, pero quizás no tiene mucha actividad en redes sociales, digamos. Pero siempre es bueno que todos esos espacios sean públicos y visibles. Con lo que tienes que tener cuidado es con la parte privada. Entonces, muchas empresas, digamos, que no realizan buenas prácticas, toda la negociación trata de hacer en la parte privada. O sea, siempre tratan de llevarte de la parte pública, te llevan un WhatsApp privado o te llevan un email. Entonces, claro, en ese espacio privado no hay otras personas que están mirando, entonces ellos pueden desenvolverse, ¿no? Entonces, siempre es bueno, debe ser posible, si tienes desconfianza, la conversación llévala en la parte pública, ¿no? Ahora, justo mencioné el tema del email y es otra cosa importante. Por supuesto que si se contacta contigo por email, bueno, de preferencia trata de que ese email del cual te contacte sea el mismo de la página web. Por ejemplo, si es su dominio.com, por lo menos el email debería ser, no sé, pues contacto o info arroba el dominio de la empresa esa, punto com. Si te escriben desde otro email diferente, ya es algo para que sospechen, ¿no? Te escriben un email, un hotmail, un email gratuito, o sea, creado así nomás, que no esté enlazado al dominio, ya es algo para sospechar. ¿Por qué? Porque pasa igual. Cuando estas empresas cambian de sitio web, también cambian de correos, ¿no? Entonces, a veces lo que hacen es crean correos de email, de hotmail, entonces es la forma más fácil de evadir eso. Pero lo importante es que el dominio, si te van a enviar un email, tú veas que la dirección de email tenga el nombre del dominio dentro de esa dirección de email. Así mismo, si por casualidad te haces contactar con un WhatsApp, ojo, yo no recomiendo que lo hagas por WhatsApp, pero en el caso que tú lo hagas o llegues a una conversión por WhatsApp, yo recomiendo que WhatsApp lo evites en la mejor medida posible. Porque es una forma muy fácil de captar personas, ¿no? Es una forma muy fácil de dar confianza de manera falsa. Te mandan unos audios, te conversan, te mandan mensajes, entonces tú como que te la crees, ¿no? Número uno, tienes que tratar de los canales privados, llevarlo lo menos posible. Y en el caso que lo hagas, tienes que asegurarte que ese WhatsApp sea un WhatsApp business, no que sea un WhatsApp personal. Cuando tú mandes un mensaje a un WhatsApp, el business va a aparecer, usted se está contactando con una empresa X, ¿no? ¿Por qué business? Bueno, porque en el caso que alguna persona denuncia o se queje de ese WhatsApp, WhatsApp lo cierra. En cambio, si es un teléfono personal, bueno, pues no puede, o sea, puede cerrarlo, pero puede crearse otro, ¿no? Otro punto que debes evaluar es el tiempo y la calidad de respuesta que te dan. Ten en cuenta que lo que corresponde a una agencia siempre lo que te va a vender es un servicio en realidad. Porque la agencia no es dueño del hotel, no es dueño del avión, de la aerolínea, no. Simplemente ellos son unos intermediarios y esos intermediarios se van a destacar por el servicio que dan. Entonces tú puedes ir dándote cuenta de que si tú preguntas algo en cuánto tiempo te responden, claro, el tiempo de respuesta, la rapidez de respuesta no necesariamente dice que sean de calidad, pero te da una noción. También tienes que ver qué es lo que te responden, con qué calidad y sobre todo qué facilidades te dan cuando tú pidas pruebas. Porque tú puedes pedir pruebas, puedes pedir evidencia, puedes pedir testimonios, todo eso. Entonces es importante que midas el tiempo y calidad de respuesta. Sin embargo, te digo que esto también trates de verlo con ojos, digamos, un poco objetivos. Porque ten en cuenta que siempre la agencia que tiene malas prácticas te va a buscar por un canal privado, digamos, Whatsapp. Y te va a responder y te va a conversar muy bien. Porque por algo tienen que, digamos, ganarse tu confianza por algún lado. Entonces, tome en cuenta los tiempos y calidad de respuesta, pero ten en cuenta que las palabras se las puede llevar el viento. Ellos te pueden decir mil cosas, pero otra cosa es lo que ellos hagan. Dejo entenderlo. Y el último punto es fijarte en las certificaciones que tienen. Toda agencia debería tener una razón social. Debería tener, digamos, presencia en algún territorio. Y ese territorio debería tener un tipo de registro. La gente tiene que tener la capacidad de mostrar permisos. Ahora, cuando tú vas a evaluar permisos o certificaciones de manera online, digamos. No sé, pues tú entras a la página y ves la sección de permisos o certificaciones. No puede bastar con que tú digas, ah, ya vi el logo de, no sé, pues la Cámara de Turismo del país. Y listo, no se trata de eso. Tú tienes que ver el documento en el cual la agencia está registrada y cuál es la fecha de inicio, la fecha de término de ese contrato, de ese convenio, de esa certificación. Tienes que verlo. Y no solo verlo por la captura que te muestran en privado o por WhatsApp, sino que tienes que ir a la fuente. Ok, por ejemplo, dice, bueno, no sé, pues te estoy dando un ejemplo. No, dice Cámara de Comercio, Cámara de Turismo de X País. Bueno, tendrás que irte a la página de la Cámara de Turismo de Comercio, la Asociación de Agencia de Viajes, lo que sea. Y tú ahí tendrás que ver en ese directorio, en esa página que no les pertenece a ellos, que esa agencia figura. Lamentablemente, en este aspecto, mucha gente busca el camino fácil. Y lo digo con experiencia porque una gran cantidad de consultas que recibe Viajes de Turismo al Día es haciendo esa pregunta. O dice, ¿sabes qué? Voy a viajar con esta agencia, averígueme eso. Entonces, ese no es el trabajo de Viajes de Turismo al Día, hablemos claro. O sea, Viajes de Turismo al Día es una, bueno, actualmente es una agencia de marketing especializada en lo que es el sector turismo y aeronáutico. Listo, eso es lo que es. Que en el portal hay directorios que hablan, que te facilitan el acceso para ver los diferentes organismos de turismo en varios países. Si hay, debes tomar en cuenta que esta corroboración la puedes hacer tú por tu cuenta. Tienes que investigar o puedes contratar a alguien para que te haga esa investigación de forma más rápida. Si es que no quieres invertir tiempo, ¿no? Pero sí o sí tienes que hacer ese contraste. Porque digamos que esa sí es la parte, digamos, en la cual tú vas a invertir tu tiempo que más va a arredituar en tu seguridad o en tu beneficio. Tienes que asegurarte de que la agencia con la cual tú contratas o estás adquiriendo los productos servicios sea legal. ¿Ok? Porque ahora la verdad, si tú haces pagos o te estafas o lo que sea, entonces ¿qué vas a reclamar si tú mismo no te diste del tiempo de evaluar si eso no es? Aquí lo importante que sepas ya para finalizar es de que lo que es en la parte online, ojo, cualquier persona puede crear una página web. Tener una página en Facebook, cualquier persona puede tener una cuenta en Instagram, cualquier persona puede tener un WhatsApp. Eso es tenerlo totalmente claro. Entonces, hay gente que, por ejemplo, cree que, no sé, pues no, creen que para tener una página web hay que tener una serie de requisitos, que no sé, hay que hacer esto y otro. No, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Por eso es importante utilizar estos pasos para que haya una verificación. Y puedas realmente constatar que esa agencia tiene cierto nivel, digamos, de credibilidad o de garantía o de prestigio, como quieras llamarlo, que es legal, digamos, y que no te vayan a estafar. Bueno, de esta manera hemos aprendido a cómo identificar a una agencia que sea, digamos, confiable, o cómo separar las agencias confiables de las que no son confiables, para que de esta manera puedas decidir si adquirir los productos o servicios de esa empresa o simplemente no adquirirlos. Bueno, eso es todo con nosotros. Si te gustó este episodio, entonces puedes hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes estar en nuestro sitio web, que es viajesyturismoaldia.com Bueno, eso es todo con nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.